Ya Isa y Mónica llevan cuatro meses y medio sin poder ver a su madre. Un día fui a verla y nos enteramos que una hermana se la llevó del centro de rehabilitación sin más. La raptan, por decirlo de una manera, se la llevan, la incomunican y sus hijas no pueden acceder a ella. Yo entiendo que sí, que estamos ante un tipo delictivo penal. Bueno, y qué calificativo le doy, porque yo siento que me la han arrebatado. Sucedió el pasado 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena. Se hicieron unas fechas para hacer daño. El 31 me vi viendo a la policía a entregarle la medicación de mi madre, para que esas personas vienan a recogerla, porque es que ni siquiera sabían las pastillas que tenían que tomarse. Estas personas nunca se han ocupado de nuestra madre. Mónica en concreto tenía su vida hecha en Italia y regresó a la isla en plena pandemia para cuidar de su madre. Dejé todo para ir a vivir con mi madre, para cuidar de ella. Cuando tenía hermanos que vivían en la isla, ¿no? Tristemente estimamos que estén otros tres o cuatro meses más sin ni siquiera tener una resolución judicial. No sé cómo está, no sé quién la está cuidando, porque no sabemos ni dónde está. Para mí lo más duro va a ser, si la vuelvo a ver, si va a suceder, me volverá a reconocer. La madre de Mónica y Yaisa tampoco ha podido conocer a su nieta Famara de dos meses. La última noticia que han tenido estas hermanas es que han ingresado a su madre en una residencia.